Muy buenas a todos enviciados y enviciadas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Bienvenidos otro día más a otro capítulo más de Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Y bueno, como veis, estamos exactamente donde nos quedamos, que estamos alerta porque nos avisó el idiota de Rave, de que está detrás de nosotros, nos tenía localizados por GPS con el teléfono. Y pues estamos en plena huida, aunque todavía no han descubierto dónde estamos exactamente, pero bueno, tampoco creo que tarden mucho. Es más, creo que ya sé qué parte viene, porque vi los trailers del E3 y creo que viene esa parte. Tampoco voy a decir cuál es por si alguien no lo sabe, pues para no hacerle envíespoiler, ¿no? No es spoiler de la historia, pero bueno. Los que lleváis aquí un tiempo no entendéis a lo que me refiero. La diferencia de spoiler y envíespoiler. Tiene pinta, sí. Por las explosiones y eso. Yo creo que sí, que es esa. Y exacto, yo pensaba que lo que salió en el trailer del E3 era lo de los capítulos anteriores, pero no, es esto. Vale, estamos donde antes. Porque será el puesto de la camisa. Y aquí se lía. Lo sé. Vale, Zully, ¿qué sugieres? Pero ¿cuántos camiones de esos hay, tío? ¡Vamos, Jay Henson! ¡Ah, es todo el rato el mismo camión! Que se va moviendo, ok. ¿Quién coño? ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué mala suerte, tío! Bueno, empezamos con acción desde el principio hoy. ¡Qué mala suerte! Lo estaba haciendo muy bien. No, ahí no, tío. ¡Qué mala cobertura esto! ¡Joder, Zully, me quitas la buena! Venga, ya, eso ha sido en la cabeza. Eso ha sido Headshot, pero bueno. ¡Vamos ya, double Headshot! Mira, tiro en la cabeza para el negocio. Tienes cabeza para el negocio. Se llama el trofeo. Vale, vamos a avanzar, venga. ¡No, no, no, no! ¡Vamos ahí, otro Headshot! Mucho mejor que antes. Prefiero ir despacito para no cagarla como antes. ¿El coche? Yo no sé dónde está el coche. ¡No, no, no, no! ¡Joder, Zeead, tío! Estoy on fire hoy, eh. Me cago en la hostia. Y ahora ya no tengo mi trofeo de tiros en la cabeza. Vale. Ahora avanzamos. Y el camión se mueve. Y ahora me cubro aquí. Y ahora en vez de ir para allá, yo creo que vamos a ir para el otro lado. Joder, es que Zuri va para allá, tío. Tendría que ir para allá, yo también. Pero me va a reventar esa cosa. ¡Madre mía! ¿Y ahora qué, Zuri? No creo que haya que subir por allá arriba, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí, era por aquí. ¡Vamos ahí, vaya gente! ¡Combo, Zuri! ¡Combo! Zuri no hace combo. Ok. Madre mía, es que cómo pega eso, tú. Vale, vamos a pensar el camino. Por los tejados, ¿no? Y el coche está ahí. Zuri, ¿estás prepar... Zuri? Lo voy a decir, ¿estás preparado? Tenemos prisa, pero creo que Zuri se ha marchado sin mí. ¡Vamos! ¡Pisi, pisi, noob! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uf! ¡Oh, shit! Esto no pasa más en el trailer. Tenemos que seguir bajando. En el trailer no se chocaban. ¿A quién le pagarán para... Joder. ¡Fuera de mi camino! Para jugar en los trailers. Yo siempre he pensado, porque si veis esta parte del juego en el trailer del E3, es súper eficaz. ¡Este maldito camión! ¡La puta! ¡Cuidado! Por favor, no pilles a nadie. ¡Lo siento! ¡Oh, oh! Cúrate, cúrate. ¿Qué tal es? ¡No! ¡Buena esa, fiesta! ¡Coño! ¡Hay que librarse del camión! ¡Voy en ello! ¡Eso la ropa limpia! ¡Ya lo limpiarán luego! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es como un ladrinto! ¡Mira, tú, tú, tira para abajo! ¡Uf, uf, uf! ¡Cúrate, cúrate! ¡Vale! ¡Hay que ir esquivándole todo el rato! Lo pilláis, ¿verdad? ¡Aguanta! ¿Dónde, diablo? ¿Dijiste tú lo de tira para abajo? ¡Dios! ¡Allá voy! ¡Oh, qué idea tan maravillosa! ¿Quieres conducir tú? ¡No! ¡Lo haces genial! ¿Ves? ¡Ya está! ¡No! ¡Mierda! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Atención! ¡Egenia! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Para, para, para! ¡Haz visto un cambio manual! ¡Sorry! ¡Vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Eh! ¡Voy a... ¡Gotar por aquí! ¿Qué se supone que hago ahora? ¡Eh! ¡Por esas escaleras! ¿Escaleras? ¡Ah! ¡Por allí, ¿no? ¡Allá vamos! ¡Chulo! ¡Ok! ¡Tío, qué ganas tiene Raid de sacarnos del mapa! ¡Qué sí! ¿Tú crees? ¡Oh! ¡Joder! Lo hice muy pronto. ¡Mierda! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡La estoy cagando constantemente! ¡Creo que nos despistamos! ¡Eh, Nate! ¡Sí! ¡Nunca! ¡Nunca jamás volveremos a esta ciudad! ¡Apúntala en la lista! ¡Ah! ¿Tienen una lista ya de ciudades que no pueden volver o qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Pero, tío! ¡Tienes un 4x4! ¡Da la vuelta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Disculpen! ¡Lo siento! ¡Tenemos que seguir bajando! ¡Ya, ya! Por aquí, ¿no? ¡Madre mía la que estamos liando! ¡Muy bien! A ver cómo pasa ese camión por ahí. ¡Ah! ¡Oye, venga! ¡Porta a la derecha! ¡Porta! ¡Pera, espera! ¡Tranqui! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Perdón! 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 Estamos cerca. A ver si ves a Sam. ¡Eh! Creo que es él. ¡Justo ahí! ¡Agárrate! ¿Qué crees que está haciendo? ¡Oh, my God! Esto va a ser muy épico. ¿Cómo llegamos a él? ¡Que me aspen si lo sé! ¡Tú sigue ese convoy! Tío, ¿crees que habrán mandado matones suficientes? ¡Seguimos vivos! Así que... ¡Puede que no! ¡Sam! ¡Sam! ¡Resiste! ¡Perdón por los pollos! ¡Hey! ¡Hay que darse prisa! ¡Lo sé, lo sé! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¿Es algún modo de llegar a Sam? ¡Aún no! ¡Pero nos quedamos sin munición, chaval! ¡Lo sé, lo sé! ¡Eh, Nate! ¿Qué? ¡Nate! ¡Toma, coge el volante! ¿Qué? ¡Has perdido la partita cabeza! ¡Sí, probablemente! ¡Pues yo lo totalí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh, my God! ¡Joder! ¡La cuerda es de buena calidad, eh! ¡No se rompe! ¡Uy, el barco! ¡Allá voy! ¡No! ¡No! ¡Esa muerte ha merecido la pena! ¡Ha sido la mejor de todo el vídeo! ¡No, no, no, no! ¡No me deja subir más! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Corre, sube rápido! ¡Sube rápido, rápido! ¡Un poco barco de mierda! ¡Nos veremos en el infierno, maldito cabrón! ¡No me deja subir más, macho! ¡Oh! ¡Perdone, señor! ¡El negro y los pollos y todo! ¿Me estás vacilando? ¡No, no, no, no! ¡Volta! ¡Apretad, en serio! ¡Uy, los huevos, chaval! ¡Que ha explotado! ¡Ah, el coche! ¡No! ¡Oh, joder, shot! ¡Puto con suerte! ¡Vale, curate un poco! ¡Y ahora! ¡Hora de largarse! ¡Hora de largarse! ¡Vale, curate! ¡Lanza granadas! ¡No lo sé! ¡Y ese también! ¡Ese no ha muerto! ¡Ah, ahora sí! ¡Hora de largarse! 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 ¿Y Sam dónde coño está, tío? Aquí no puedo disparar, creo. Pero puedo chotarles. ¡Ah, vale! ¡Oh, voy a morir! ¡Madre mía! Esto es muy difícil, tío. Es que sin munición, ya. ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Joder, puta! ¡No lo había, no! ¡Cúbrete! ¡Joder! ¡Qué mal! Voy a pillar a esto, tío. ¡Hora de largarse! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¿Cuándo se va a acabar esto, tío? ¡Fuera que vas! Está siendo muy épico, pero yo me sé. A tomar por culo. ¡Oh, ya está! ¡Tú también! ¡Trim más! ¡Pero qué! ¡Dale, dale! ¿Qué hace? ¡No da para atrás! ¿Qué? ¡Ahora! ¡Se había atascado, tío! ¡Venga ya! ¡Joder! Con lo épico que estaba quedando. Se había atascado, gente. No daba para atrás. Bueno, por suerte, reaparecemos aquí justo. ¡Toma, cabrón! Mira, Sam está ahí. ¡Qué mala suerte, tío! Lo estaba haciendo todo a la primera y justo morir ahí en ese punto. Me impotra la aposta, digo, para ver si el gilipollas este que había salto a mi coche se mataba. Pero luego no daba más atrás el puto coche de mierda, no sé. ¡Cuidado, Sam! ¡Madre mía! Casi me lo llevo por delante. Y si es que está en mi vida no corre más. Ya romperé el botón al final. ¡Bien! ¡Sube, coño! ¡Sube, que te llevo! Momento chufas, chufurio. ¡Vale, vale! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sam, sube al maldito coche! ¡Soy más rápido! ¡Déjate discutir! ¡Cuidado! ¡Vamos, no me juegas con la huida tan épica que me he marcado tanto para esto! ¡Me voy de la vida, tío! ¡Me voy de verdad! ¡Corre! ¡Corre que tú también te vas, Drake! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh, oh! ¡Ayuda! ¡Nadie puede sobrevivir a eso! ¿Por qué jugársela? ¡Demorios! ¡Mal rollito! ¡Esto no ha terminado, tú! ¡No! ¡Sube! ¡Ya! ¡Eh! ¡Zorra! ¡No! ¡Sí, le vamos a hacer mucho con eso! ¡No te jode! ¡No te jode! ¡No te jode! ¡La estamos reventando! ¡No te vamos a coger ya! ¡Sí, también disparando! ¡A las ruedas! ¡Odio a este campeón! ¡Aguanta, Nacho! ¡No te jode! ¡Madre mía! ¡Ok! ¡No te joder! ¡No te joder! ¡Boda! ¡No te joder o no te jodan! ¡Vámonos! Todo está despejado. Sí, muy bien. Prodeus quod licencia. Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, y esas referencias al paraíso, estaba claro. Veo que os ha ido bien. Mucho mejor que bien. Encontramos Libertalia. ¿Liber, liber qué? Libertalia. Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo. Propiedad, recursos... Y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que, ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla, al noroeste de Kings Bay. ¿Y Raif tiene una copia de este? Para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de libertalia. Te lo aseguro. Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Elena, esto... No es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece... Es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Iberi. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad... Apostaría a que no sois los únicos. Vale, bueno... Tal vez sí sea lo que parece. Pero... Pero... Puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo... Yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Iberi. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. ¿Hubo... Siquiera... Un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería. ¿Pero cómo hacerlo? No sé. ¿Contándomelo? Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. Eh. ¿Qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? Como a darle otra identidad. Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contacto. Ha estado quince años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno, tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. ¿Necesitas ser de ayuda? Ya está. Haz las maletas. Eh, Nathan. Sí. Veo tierra. Veo tierra. ¿Qué te parece, eh? Mola bastante. Toma el mando. ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino, nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado. ¿Eh? Sig par bis magna. Sig par bis magna. Sig par bis magna. Sí. Escucha, hermanito. Se le pasará. Si logramos llevar ese tesoro, ¿no se le pasaría? No lo sé. Quizá haya... hecho esto demasiadas veces. No sé, lo imaginaba... más grande. Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto. Buscaré un sitio para desembarcar. O sea, que ya podemos ser... Pues... Gente, vamos a cortar por hoy aquí. Diréis... Oh, no mames, tía. Al menos hay una isla, ¿no? Al menos hay una isla. Tú atento por si ves algo hecho por el hombre. Ajá. Dices hecho por piratas. Eso. Pues lo que os estaba diciendo, gentecilla. Que por ahí vamos a cortar aquí... Joder, Sam. Tío. ¿En serio? Me estás troleando. Sí, o una cabaña en un árbol. O puede que Iberi gastara toda su fortuna en poner en marcha su búsqueda del tesoro y se quedara sin dinero para construir Libertalia. ¿Qué? ¿Y si se quedó sin dinero? Entonces ya podemos buscar un... ¿Ya? A ver, aparte de la demencial búsqueda mundial del tesoro, Iberi se lo montó bien. ¿Y eso? Vivió según sus propias reglas. Recorrió el mundo. Hizo una fortuna a su manera. Claro. Salvo por el precio que pusieron a su cabeza. Vamos. Todo depende de cómo terminara su historia, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez al final todo valiera la pena. Me... Me parece estupendo, Sam. Pero no es el momento, ¿vale? Vamos a cortar aquí. Por favor, no me interrumpas más. Me has hecho bajarme del vehículo y todo. Y que sí, que estaba diciendo que el capítulo de hoy es más corto de lo normal, pero también ha sido más intenso. Yo creo que... Disculpa. Ya. O sea, ya está. Pause. Ya he soltado el mando. Ya, Sam, comete una polla, ¿vale? A ver si con la boca llena te callas un rato, tío. Porque, madre mía, la madre que te parió. Yo te quiero. En el fondo me caes bien. Pero, hijo mío, eres muy pesado. Eres muy cansino. En esta vida se puede ser de todo menos cansino. Aunque hay quien sospecha de que Sam oculta algo, pero no sé. Yo lo veo buena gentecilla. Ya veremos. A ver, ¿no? Ya se verá. Joder, qué bajón, macho. Así, al final del capítulo, ¿no? Me voy a quedar un ratillo charlando, diciendo lo que me ha parecido el capítulo de hoy. Luego me lo podéis poner vosotros en los comentarios. Que qué bajón, tío. Digo, que había sido todo como tan, 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 tan épico. La fuga, salvar a Sam, todo tan... Oh. Y de repente, Elena, que por cierto, no sé cómo se habrá enterado de que estábamos ahí, de que no estábamos en Malasia. Hombre, tampoco es muy difícil, ¿no? Sabrá dónde trabaja su marido y esas cosas, digo yo. Pero, bueno, lo importante es que se ha enterado. Estaba aquí. Nos ha pillado. Y... Pues, hombre, normal, ¿no? Que la mujer se ponga así. Está jugando la vida a su marido. Hay que entenderla también, ¿no? Pero, bueno, también supongo que ella, con el tiempo, acabará entendiendo que... Que, básicamente, no le han puesto una pistola en la cabeza a Nathan Drake, pero a su hermano sí. Bueno, más concretamente le pusieron un cuchillo en la garganta, ¿no? No sé si os acordáis de ese momento. Que encuentra el tesoro o... O GG. Sam. Entonces, bueno, supongo que se acabará resolviendo, ¿no? De alguna manera. O eso espero. Yo pensaba que Elena se iba a unir a nosotros, no sé. Pero... También es normal, ¿no? Que no lo haga. Sería muy... En plan... ¡Hola, Elena! ¿Te vienes con nosotros? ¡Oh, sí! No pasa nada. Me has mentido. La vida continúa. No, claro. Pero, bueno, yo qué sé. Espero que se le pase. Y que se una a nosotros. No sé. Una Elena siempre se agradece en el equipo. Tiene otro punto de vista. Y... Pues nada, chicos. Que es lo que os digo. Que el capítulo más corto de lo normal. Pero que vamos a cortar aquí. Porque ya es muy tarde. Tú, con la tontería. Hoy me he pegado un viciote. Me he grabado otros cuatro capítulos hoy, eh. Son ya las dos de la mañana. Empecé a jugar a la hora de comer. Paré luego por la tarde un rato para hacer cosas. Por la noche me he vuelto a poner. Y con la tontería son las dos de la mañana. Así que yo creo que por hoy ya está... Ya está bien de un charter. Que nada. Que como os digo siempre. Pues espero que os haya gustado. Y esas cosas. Ya sabéis cómo apoyar los vídeos. No lo voy a repetir. Y que un saludote, gente. Que tengáis buen día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Capítulo corto, pero intenso. Chao.